Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de sanidad y concretamente vamos a hablar de un tema preocupante. ¿Saben ustedes aquello tan cacareado de la colaboración institucional? Bueno pues la colaboración institucional aquí brilla por su ausencia especialmente si proviene del gobierno central del Partido Socialista porque resulta que el hospital provincial, ese hospital que fue un hospital de la Junta de Andalucía durante varios años, que por cierto lo dejó y lo dejó como unos zorros, ahora necesita prácticamente una remodelación integral que vale un dinero, un dinero importante, siete millones que pone la diputación provincial y tres millones que se esperan del gobierno central, hasta ahora ni pío ni un duro. La colaboración institucional brilla por su ausencia, vamos a ver qué pasa con este asunto porque si alguien se ha aprovechado del hospital provincial ha sido precisamente el gobierno del Partido Socialista, el mismo que tiene que poner solamente tres milloncitos de euros, pero de momento no da respuesta. Hablaremos también de algunas otras cosas, siempre ya saben ustedes que estamos con la cuenta atrás cuando vienen los nuevos aparatos para diagnóstico médico al hospital Torrecárdenas y concretamente parece que pronto va a llegar el aparato de la litotricia para destruir la piedra del riñón y que no tengamos que ir a Granada por ejemplo, como el sitio más próximo donde sí hay litotricia, pero aquí no, en Almería no la hay todavía. Bueno, pues de ese asunto y de varios más, como por ejemplo, ¿saben ustedes quién va a ser o quién es ya de hecho, aunque no se haya anunciado oficialmente la nueva o el nuevo director general del PITA? Se lo vamos a contar en los próximos minutos, no se lo pierdan porque es un tema apasionante. Juan Mejino, buenas noches. Buenas noches, don Antonio. Bueno, lo de la litotricia te afecta, ¿no? A mí personalmente no. Bueno, digo como médico. Sí, sí, como especialista sí, porque ahora menos el aumento del nivel de vida en función de la incidencia que tiene en las dietas y la calidad del agua ha determinado que ahora haya menos liqueasis, pero sigue habiendo y es una pena que no tuviéramos. Un tema que ahora va a llegar al hospital, yo espero que pronto, pero que yo vaya instalado en los hospitales importantes 40 o 50 años. Y no es importante también. Tampoco, de hecho, la sanidad privada lo viene aquí. Claro, por eso te digo. Pero que esta necesidad estaba sentida desde hace 40 o 50 años. Lo que pasa, Antonio, como casi todo, aquí no llega al final. Yo espero que traiga una máquina de última generación, que esos fragmentos vayan a ser los más pequeños posibles para evitar luego al tranque una vez que se han roto. Y mira que doloroso esto de la litiasis, ¿eh? Sí, 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 sí que lo es. Pero bueno, felizmente tener soluciones. Lo que es cierto es que eso evita muchas operaciones, que antes era absolutamente necesaria. Eso tiene una consecuencia y es que los cirujanos se nos vuelven a operar. Y no sería bueno tampoco eso. Ah, bueno, es verdad. Por ahí pasa la parte que te afecta, ¿no? Y solamente hoy ya los cálculos que se operan son muy monstruosos o las complicaciones que dan lugar. Es una gran adelanto, pero insisto, Almería llega 40 o 50 años más tarde. Bueno, y estamos entre médicos y saludamos al doctor Durban. Paco, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? A pesar del clima. A pesar de todo, sí. Oye, este calor se fue ahora. Lo peor que llevo es el verano. Sí, yo por mi invierno todo el año. Es verdad. Hombre, una primavera. Una primavera. Sí, pero que no pasara de 24 a 25 grados. Sí, una primavera entreveral. Entreveral, sí. Suficiente para ponerse manga corta, pero no para mucho más. Vale. Oye, te voy a leer un titular de la Bota Almería en portada, aparte de una... El titular mayor es la pelea multitudinaria entre 13 porteros de discoteca, que tenemos lo mejor de cada casa. Bueno, hay un titular que me ha llamado la atención por el alcance que puede tener, evidentemente. Dice, una pulsera, Made in Almería, que avisa del infarto antes de llegar. Dice, cinco investigadores de la Universidad de Almería diseñan un mecanismo que puede revolucionar el tratamiento de una de las primeras causas de muerte. El equipo que desarrolla el proyecto, GH Band, trabaja en el prototipo con hospitales y centros tecnológicos. Han ganado el concurso del Colegio de Economistas. Bueno, pues parece ser que es una pulsera, como un reloj así de los modernos que hay ahora, de Smartwatch, que te avisa. Yo no sé cómo va eso, Paco. Hombre, yo conozco ya aplicaciones que tienen teléfonos en que te hace un electro, el teléfono. Entonces, yo lo que hará esa pulsera será analizar los cambios que haya en un electrobase. También es verdad que ahí especifica para personas, claro, que ya tengan... Porque ahí, ¿qué puedes medir? Pues puedes medir arritmias, por ejemplo. Puedes medir todos los parámetros del electro, el descenso o la elevación del ST, que es lo que indican una angina inestable. Puede ser, la angina inestable tiene unos comienzos, que empieza descendiendo el ST, luego va subiendo el ST, luego se invierte una onda. Es decir, hay una pauta, normalmente no es el infarto. Es decir, normalmente eso de que se ha muerto de pronto de un infarto, la clínica avisa un poquito. No quiere decir que... No en todo. Puede haber el mismo que hace una embolia cerebral, ¿entiendes? Va a depender un poco de la patología previa que pueda tener el enfermo. Es decir, una persona con unas coronarias normales, pues es muy complicado que haga de golpe un infarto, a no ser que sea por una vasoconstricción, por algún tipo de evento que haya ocurrido. Sí, una esternosis muy dura, ¿no? Sí, 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 que se contraiga la arteria. Eso suele pasar también en gente más joven, porque la gente mayor con el tiempo que ha tenido algún problema va generando una resco lateral de arterias que suplen durante un tiempo las necesidades. Pero, claro, esa es una de las cosas que más produce vasoconstricción. Yo no lo he vivido en infarto, puede que en alguno, pero sí lo he visto en ICTU, es la cocaína, en gente joven. La cocaína produce una vasoconstricción brutal y puede dar lugar a problemas cardíacos y problemas a nivel de cerebro. Un ICTU, sí, como si fuera una embolia, aunque luego le hace un cateterismo de carótida y te encuentras que las carótidas son normales, pero con la clínica exacta de haber tenido un infarto cerebral. Y eso es por una vasoconstricción. Entonces, el smartwatch, este o como se llame, la pulsera, ¿esto va a suplir, digamos, el dolor de brazo, el ardor de...? No, 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 no. Eso, cuando el electro empieza a dar algún tipo de cambio, el cuerpo ya está notándolo. Es decir, todos hemos notado las famosas extrasístoles, de pronto que te nota el corazón, dos latidos en el cuello, eso es un extrasístole. Entonces, al momento, tú lo estás notando. A lo mejor no es... El problema muchas veces, como pasa en los diabéticos, es que el infarto duele menos, incluso llega a ser indoloro y puede haber un infarto. Entonces, a lo mejor en ese... Por eso habla muy bien de que está indicado en pacientes que tengan patologías previas, en los cuales a lo mejor el infarto, la clínica previa o el pródromo, que se llama, no es tan florido como en una persona normal y corriente, una persona que no tenga una patología previa. Y es importante no abrir expectativas excesivas para el enfermo, el enfermo potencial, porque para el que pueda dar un infarto no hay modo de poder tener nada. Simplemente para el que lo ha tenido, que ya conoce la realidad de lo que es ese cuadro clínico, por supuesto que sí. Y no hay que olvidar que las enfermedades coronarias siguen siendo una de las más importantes como causa de muerte. Lo que es importante es seguir incidiendo en todos los factores que predisponen a las cardiopatías. Y eso, el enfermo que ha tenido un infarto sabe que lo tiene que cuidar mucho, la hipertensión, la diabetes, la vida acomodada, etc. Todo eso es lo que hay que controlar y además puede llevar una pulsera estupendo, ya lo veremos. Bueno, pues yo desde luego quisiera felicitar a este equipo y sobre todo un equipo almeriense, un trabajo, Mami en Almería, que puede tener unas aplicaciones realmente importantes para prevenir o para anunciar este tipo de afecciones que cursan muchas veces fatalmente. Con que ahora solamente hubiera algún aviso, ya es suficiente para salvar muchas vidas, porque la clave de la actuación del tratamiento del infarto son los primeros momentos. Claro, es que los avisos son fundamentales. Por eso, aunque haya algo, ¿cuántos años se lleva trabajando para avisar de un terremoto con minutos, aunque sea un minuto de antelación, un minuto de un terremoto es vital. ¿Por qué no investigan a un volcán, por ejemplo, como ha ocurrido ahora con el estrombolino, por ejemplo? Pero eso es que no hay manera de anunciarlo. Dicen que los perros los detectan. Yo tenía una perra que cuando hubo un terremoto hace ya muchos años, además fue en Murcia, no sé si fue por Totana, el epicentro, y aquí se notó mucho, en Almería el terremoto, se notó bastante. No recuerdo ahora mismo la magnitud, pero desde luego sí la intensidad del terremoto se sintió. Y la perra se lió a ladrar, oye, de una forma inopinada, era a las 4 o 5 de la tarde cuando se produjo el terremoto. Y el terremoto fue en la vibración y el ruido. El ruido de baja frecuencia, que es un ruido de baja frecuencia, que nosotros no hay, a lo mejor de 20 ciclos. Tú detectas el ruido cuando se te cae el techo. Eso sí, el ruido cuando se mueven las cosas, pero no el ruido de baja frecuencia. Bueno, pues muy bien, después de estas jornadas de ti... No, pero seguro que le está interesando a muchísima gente. Hombre, por supuesto. La noticia es de primer nivel, y sobre todo, para nosotros, debe de dar satisfacción si son el grupo almerigense quien lo ha puesto en funcionamiento. Tiene una expectación realmente importante. Bueno, pues seguimos dentro del marco de la sanidad, pero ahora vamos con el capítulo de la pellejería, como decimos en Almería. Porque, claro, pasamos al aspecto político, colaboración institucional, lealtad institucional por parte de las administraciones públicas que han de colaborar, sí o no, ante necesidades como, por ejemplo, la remodelación del Hospital Provincial de Almería. ¿Os acordáis cómo dejaron el Servicio Andaluz de Salud del Junto del Paso? Lo viví, yo hacía guardia allí. ¿Os acordáis cómo lo dejaron? Hasta que tuvieron que poner las vallas, porque empezó a caerse voladeros del patio interior. Y cada vez va a ser peligroso. Pero es que no solamente la... Una desidia brutal de la Junta del Servicio. No era solamente la estructura, era la mugre que dejaron también. Es que dices, bueno, lo puedo dejar en mal uso. Tú tienes una vivienda moderna, eso, y la dejas un año, dos años, diez años, y cuando la limpias el polvo, pues sigue teniendo una calidad, pero un hospital o un edificio como este, con cientos de años, con una arquitectura... Del siglo XVI. Una arquitectura de aquella época, los materiales no eran tan... eran más perecederos que los dos de ahora, pues en cuanto le dejas... es como un cortijo. Tú a un cortijo dejas de calarlo dos años y se te cae. ¿Por qué? Porque el material que se usaba era barro o eso y piedra, era lo que había. Entonces, cuanto más antiguo es una construcción, más hay que mantenerlo. Lo sorprendente, además, es la inhibición, que después, cuando ya se denunció esa situación, puso de manifiesto la Junta de Andalucía, intentando descargar culpa y responsabilidad de lo que había sucedido. Porque el mantenimiento del edificio era una totalidad y, por tanto, había que hacerlo todo. Lo había... estaba alquilado de la Diputación y la obligación de mantenerlo aquello correspondía en su totalidad a la Junta de Andalucía. Y la parte que no estaban utilizando, aparentemente, pues quisieron inhibirse, ¿no? La gente tiene memoria, la gente tiene memoria. Pero es que, además, hubo algunos detalles, pues, digamos, un poco salidos de tono, ¿eh? Es que, además, desapareció el botán que tenían de farmacia, que además era antiguísimo. Había joyas. Y desapareció una parte importantísima y un despacho entero, un despacho entero que era de madera en la brada y también de cuero repujado, una cosa muy antigua y de gran valor, ¿no? Y, al final, alguien preguntó por dónde estaba aquel despacho y al final apareció, pero hubo que insistir, investigar, etcétera. ¿Os acordáis de aquello, no? Sí, por eso digo, y no digamos nada de, en un edificio del siglo XVI, estamos hablando de 1500, no sé cuántos, no me acuerdo, pero, con unos azulejos que tenía muy especiales, irreproducibles, evidentemente, que estaban atravesados para pasar los cables de los aparatos de rayo X o para lo que fuera, o para el aire acondicionado, yo qué sé. Pero yo he visto allí manojos de cable, unas mangueras de cables que atravesaban la pared y destruían, por lo que fuese, el azulejo, se lo llevaran para adelante, lo que fuera menester. Es increíble. Bueno, pues ahora... Lo increíble no es. Bueno, sí. Lo hemos visto. Exactamente, bueno, pero en fin. No, pero es que ese tipo de actitudes, con un edificio protegido y catalogado, hoy produciría delitos, una consecuencia de delitos penales. Sí, 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 sí. Han cambiado, es verdad que la normativa cambia en mucho sentido, pero el otro era una cuestión de sensibilidad también. Pero acordado recientemente lo que sucedió en la Alcazaba, con algunas actuaciones, y sin embargo, pues el escandalazo que produjo, ¿no? Bueno, pues eso ha trasladado a ese edificio singular y, desgraciadamente, Almería no tiene tantas cosas como para no haberse preocupado, en especial, de ese patrimonio. Bueno, pues vamos a escuchar las declaraciones y, sobre todo, también la denuncia que hacía el diputado del Partido Popular, Juan José Matarí, que hablaba de este asunto y, sobre todo, que estaban esperando la participación por parte del Gobierno Central de los 3 millones de euros y que no aparecen por ningún sitio. Vamos a escucharle. Desde el mes de enero, la Diputación Provincial de Almería no tiene conocimiento de qué pasa con ese expediente, no ha tenido ningún requerimiento más, no ha tenido ninguna comunicación sobre esa subvención. Y, por tanto, hoy queremos reclamar al Gobierno, bueno, pues que nos diga, que explique cuáles son las razones que llevan a que ha pasado ya un año, más de un año, un año y medio, desde esa concesión, de esa subvención, y no se ha recibido ninguna parte de esa transferencia, de esos 3 millones de euros que concedió, casi 3 millones de euros que concedió el Ministerio del Fomento para rehabilitar un edificio, insisto, muy importante en la ciudad de Almería y que hará un cambio histórico también aquí en este casco antiguo de la ciudad. Y, por tanto, queremos que el Gobierno conteste por qué no se ha hecho esa transferencia, qué problemas hay en realidad, o si es un problema de gestión, de gobierno en funciones, de cambio de gobierno, no sabemos. Pero el caso es que un año y medio después la Diputación ha tenido que hacer una modificación presupuestaria hace escasos meses para poder tener la dotación necesaria para hacer frente a las obras que se siguen realizando. Y queremos reclamar también al Gobierno que nos diga cuándo tiene previsto hacer ese ingreso, porque es muy importante para la Diputación Provincial y para que las obras no se paralicen. Sería una gravísima irresponsabilidad que el Ministerio siga poniendo pegas e injustificadas ante una obra tan importante. Y ese era el motivo de la competencia. Nos preocupa que no solo es esta subvención del 1,5% cultural, sino que la mayoría de los proyectos que estaban en marcha de inversión estamos viendo cómo en este año se han ralentizado, se han paralizado, no sabemos qué ha pasado con ellos. Me refiero a las obras del AVE que siguen sin comenzar, me refiero al cambiador de ancho en Granada que tenía que estar ya en obras porque hace más de un año que se licitó antes del cambio de gobierno. Me refiero al paseo marítimo de la ciudad de Almería que también está paralizado. Me refiero a la desaladora del Bajo Almanzora también, que dejamos un proyecto ya licitado para la reparación y la ampliación de esa desaladora. Y un año después no sabemos nada. En fin, estamos preocupados porque parece que hubiera una mano negra en el gobierno de Pedro Sánchez, en el Ministerio de Fomento y que en el último año, bueno, hemos visto cómo la ciudad de Almería y la provincia de Almería, pues esos proyectos tan importantes que necesitamos, pues han venido a ir ralentizando, operarizando sin que tengamos las explicaciones oportunas y son las que exigimos hoy al gobierno de España y al Ministerio de Fomento particularmente. Bueno, pues... Pues qué bueno que pregunten, pero no va a haber respuesta. Hay una redadera de cosas, ¿eh? Sí, sí, pues todas ciertas. Hay una especialmente gravísima porque se había empezado la obra, que era la continuación del paseo marítimo. Esa actuación es fruto de un convenio que firmó en tiempos de Santiago Martínez Cabreja el Ayuntamiento de Almería con el Ministerio de Medio Ambiente, según el cual la continuación del paseo marítimo no hay que hacerlo siempre y cuando el Ayuntamiento dispusiera de los terrenos. O sea, es un convenio absolutamente oneroso, realmente caro de esa actuación es conseguir los suelos. Bueno, pues con muchas dificultades y algunas de ellas están en los tribunales todavía, algún trozo de suelo con una petición de dinero realmente extraordinaria. Al final se empezó la obra, felizmente. En diciembre se paralizó y nadie ha dado una explicación, nadie del gobierno, de por qué la empresa se fue. Hay nada más que una explicación lógica, que no le pagaban. Cuando a una empresa que está contratado en forma y en tiempo, le pagas, no se va, en absoluto. Es que si se va la puede emplumar. Evidentemente. Pero si no le pagas, está perfectamente legitimado. Si pasa una serie de meses y las certificaciones no se han hecho efectivas, que se puede ir sin ningún tipo de gravamen. Entonces tampoco hay explicaciones. Lo que pasó fue en diciembre. La media de las manzanas, bueno. En dos ocasiones se ha ido a la empresa y a plantar la obra. Sucedió con el materno infantil también. Claro. Una obra de la Junta de Andalucía. Exactamente. Sucedió exactamente igual. Lo mismo. La empresa, y además, la empresa que empezó la obra, que después no pudo continuarla, como hubo un desfase en el tiempo, fue a los tribunales y tuvieron que pagarle como consecuencia de la falta del lucro cesante, le sacaron en los tribunales más dinero que probablemente hubieran conseguido con el beneficio por la obra. O sea, lo de Almería, por eso decía antes lo del litotritor, para romper piedras, que son 50 o 60 años. ¿Qué va a ser todo igual? Vamos a ver si con el nuevo gobierno andaluz, que tiene que priorizar necesariamente Almería, como consecuencia de tantos agravios históricos, empezarán a corregirse estos desfases. Ahora, las que son obras del gobierno central, evidentemente lo único que pueden aducir, que no hay presupuesto, que sí hay, son los presupuestos que tenía el señor Rajoy. Yo creo que más que el presupuesto es cómo lo utiliza. El presupuesto hay, es decir, el presupuesto no ha sacado el presupuesto, pero hay una prórroga del presupuesto. El problema es cómo utiliza el presupuesto, dónde reparte, y Almería parece ser que está fuera del ámbito del reparto. Sí, pero es que eso, si eso lo hace una administración, que fue lo que sucedió con el hospital materno infantil, eso se llama, es una prevaricación. Si tú, si empiezas una obra sin presupuesto, es ilegal. Por tanto, si lo empiezas, y no lo puedes continuar, como si estuvieras con la redia, es que el dinero lo habías dedicado a otro fin. Y eso tiene su delito penal. Malversación. Que nadie, efectivamente, que nadie... Pero es un presupuesto finalista. Claro, totalmente. Aproban los presupuestos de la Junta. Totalmente. Y si no hay dinero, no puedes adjudicar la obra, ¿no? Es lo mismo que llega la noticia, se termina el año y dice, la Junta de Andalucía ha dejado de ejecutar 800 millones en inversión. Si estaba en presupuesto de Estado y no lo ha ejecutado, ¿dónde han ido? Si era dinero de Europa, está claro dónde han ido. Se han vuelto a Europa y no hemos quedado sin ellos. Y ya no vuelven. Y no vuelven. Ese es el problema, que el dinero de Europa hay que ejecutarlo en el año. Pero eso también se llama incompetencia, Paco. Sí, sí, no, no, eso está claro. Porque si tiene una partida presupuestaria y solamente al analizar el nivel de ejecución del presupuesto ha ejecutado un 20 o un 25%, demuestra que no tiene nivel y que has perdido el tiempo absolutamente. Bueno, por su parte, e insistiendo sobre el asunto del hospital provincial, el diputado provincial, Fernando Jiménez, hablaba también sobre esta no participación del gobierno central para la rehabilitación del hospital provincial de Almería. La diputación pone siete y el ministerio ponía tres. ¿De dónde se han sacado los presupuestos propios que han dicho? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido, en concreto han sido remanentes del ejercicio anterior. Lo hemos dedicado a, en fin, eso está atrasado. El 50% de los remanentes se puede dedicar para determinada obra. Esta cumple esos requisitos. Y hemos decidido, esos tres millones de euros, dedicarlo al hospital. Es verdad que esos tres millones de euros podríamos haberlo dedicado a proyectos en municipios de la provincia, porque contábamos con los tres millones de euros del gobierno. Pero hemos tenido que coger esos tres millones de euros, que igual le corresponden a los municipios de la provincia, para dedicarlo al hospital. Porque nos parece que es una obra prioritaria. Los tres millones de euros. Tampoco estamos pidiendo aquí tirar un cohete. A nivel que hablan los políticos de millones y cientos y miles de millones, tres millones es la propina. Siete que tiene que poner la diputación, tres que se había comprometido. Si es que está habiendo muy poca obra pública, porque están obligadas las obras públicas a detraer un porcentaje muy pequeño, justamente para actuaciones culturales. Pero cuando no hay obra pública, hay una paralización total y absoluta. Si es que llevamos, bueno, llevamos un año y pico prácticamente sin gobierno, y lógicamente eso tiene que poner una inacción, producción y inacción absoluta. De hecho, ya los empresarios de la infraestructura ya han dado su voz de alarma diciendo ¿qué pasa aquí? Que no se contrata nada. Y lo poco que hacen, lo hacen los ayuntamientos y las diputaciones. Pero eso no es suficiente para mantener vivo un porcentaje de trabajo realmente importante que lo hacen las empresas públicas, las empresas concesiones de obra pública. Muy bien. Bueno, sigo observando algunos titulares de la prensa. Por ejemplo, en Diario de Almería, ya leí también el titular a toda portada de la voz de Almería pelea multitudinaria entre trece porteros de discoteca. Y dice también en Diario de Almería, trece porteros de pubs detenidos tras una reyerta por rencillas en la térmica. Parece ser que las rencillas son como una especie de mafia. Hay como una especie de grupo donde se aglutinan los porteros de discotecas, los gorilas de las discotecas y de pubs, etc. Se aglutinan en, digamos, un padrino. Una especie de sindicato más o menos mafioso. Sí, sí. No, tipo Estados Unidos, que no estaba en el sindicato portuario, ese no trabajaba nunca en el puerto. Exactamente, nada. O estaba en el sindicato o no trabajaba. Ahí está. Bueno, pues, y en algún grupo de estos, pues, claro, tienen mejores condiciones económicas, tienen, no sé, mejores condiciones de trabajo, en definitiva. No lo sé exactamente, pero bueno, algo de eso hay. Porque le llama, concretamente, Diario de Almería lo titula como la guerra fría. Tienen que, tienen una guerra fría entre los gorilas. Y resulta que, claro, ves, dice, voy a acotar aquí una parte del texto, dice, las fuentes consultadas han señalado que los arrestados son cuatro argentinos, dos búlgaros, tres rumanos, dos españoles, un lituano y un ecuatoriano. O sea, que como vemos, evidentemente son egresados todos del ICAE, del ICAE, del ICAE, del Alfonso X el Sabio, evidentemente tenemos lo mejor de cada casa. O sea, está claro. Es curioso. Es que me llama la atención, dicen, no, hombre, no importa la nacionalidad y tal. Es un trabajo que solo exige preparación física. Sí, exactamente. Es un gorilas de discoteca. No tienes que tener ningún máster, ningún doctorado, ningún grado. No, no son egresados precisamente de ahí. Bueno, pues, dicho lo cual, pasamos página. Y vamos ahora con una noticia. Una noticia que no ha sido noticia. Porque yo no lo he visto, no sé si vosotros habéis visto en algún periódico, en la radio, en la televisión, algún dato sobre el nombramiento de la nueva director general del PITA. No, se estaba esperando, teniendo en cuenta que el gobierno andaluz tenía que organizarse. Y desde la coalición de gobierno había un reparto de competencia y cada partido tendría que seleccionar a su gente. Y esta parte, este puesto correspondía a la parte de Ciudadanos. Sí, porque el consejero de Economía, Empresa, Universidad, etcétera, etcétera, tiene muchas cosas. Bueno, pues, ese consejero es Rogelio Velasco, que es independiente, pero de Ciudadanos. Le ha nombrado Ciudadanos. Entonces, bueno, pues, es independiente, yo que sé si terminará o no terminará siendo de Ciudadanos. Ya veremos, ya explicaré cuál es el porvenir de Ciudadanos aquí en Almería según los indicios. Según las bajas que se están produciendo últimamente. Vamos, en los cinco últimos días, 60 bajas. 60. Y ojo que no estamos hablando de una masa de socios de 5.000. Ciudadanos no pudo hacer una de 4.000 porque no tenía 400 afiliados. Como aquellos de... Menos de la mitad y de lo que tenía Gial cuando cerramos el... Ni siquiera llegaban a los de Esparta. Por poco no pasan ni de 300. Menos de la mitad. O sea, nosotros cerramos con más de 1.000 afiliados. Pues, se han ido en cinco días 60. Bueno, de baja. ¿Y el por qué? Pues puede ser precisamente por este motivo. ¿El motivo cuál es? Pues miren ustedes, hasta ahora, la Junta de Andalucía nombraba, y concretamente el consejero o consejera de la Junta de Andalucía de Economía, Universidad, Empresas, etcétera, pues nombraba a la director general o el director general del PITA, del Parque Tecnológico de Almería. Y nombraron a Trinidad Cabeo porque, claro, Trinidad Cabeo vino de la mano de Martín Soler. Vino a la autoridad portuaria. Yo recuerdo perfectamente porque yo estuve allí en la recepción, porque, claro, se presentó desde la salida de Sevilla, ya se venía anunciando, que Martín Soler viene con el nombramiento de la nueva autoridad portuaria. Pero no es que venía con el nombramiento, es que venía con la autoridad portuaria en persona, en el coche. Y entonces, claro, se bajan los dos del coche y entran ahí en el NH. Aquí está la nueva presidenta de la autoridad portuaria, que era la que estamos viendo aquí en pantalla, Trinidad Cabeo. Bueno, pues Trinidad Cabeo, una vez que ya Martín Soler, era arma la que arma en la Junta de Andalucía, después de ser doblemente consejero de la Junta de Andalucía, se llevaba muy mal con el anterior presidente de la Junta, luego llega Susana Díaz, tuvo unas palabras dedicadas a Susana Díaz irreproducibles aquí, ahora mismo, porque dijo unas cosas muy gruesas de Susana Díaz, y no se llevaban bien. Claro, cuando llega Susana Díaz al poder, ¿qué es lo que hace? Pues remueve todo lo que puede, evidentemente, todo lo que suene a Martín Soler va para adelante. Y claro, pues ahí estuvo moviendo cielo y tierra, y bueno, hasta el suelo abisal estuvo moviendo Trinidad Cabeo para evitar que la removiesen de la autoridad portuaria. Y al final consiguió, no se sabe cómo, pero consiguió, eso sí, buscando muchas influencias, cámaras de comercio, se empalta, este, el otro, empresarios, hasta que consiguió el pita, y bueno, y ahí está. Ahora cambia el gobierno de la Junta de Andalucía. Trinidad Cabeo empezó de concejal del Ayuntamiento de Almería, ¿en qué tiempo, Juan? Llevará 40 años ya en la política, ¿no? Estaba antes de llegar yo, y yo he estado 20 años. Imagínate, o sea, que lleva toda la vida en la política, de una manera o de otra, siempre... Seguramente la corporación 87-91. Sí, es posible que por aquello... ¿87, 32 años? Sí, 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 prácticamente lo que lleva la Junta de Andalucía gobernando es la comunidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega la nueva Junta de Andalucía, que está gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos. Y dices, pues bueno, pues ahora seguramente habrá cambios. Y claro, se empieza a hablar de varios candidatos. ¿Quiénes son los que han ido a pedir la dirección general del PITA? El primero que fue Miguel Cazorla. El primero que fue a tocar a la puerta fue Miguel Cazorla. Y no le dieron respuesta. Le dijeron que bueno, que ya veremos y tal, y no sé qué, no sé cuánto, pero yo creo que se llevó la impresión de que no iba a ser. ¿Por qué? Porque el candidato que tenía más posibilidades era Diego Clemente. Sobre todo cuando viene de ser diputado nacional por Ciudadanos en el Congreso. Claro, Diego Clemente, a quien estamos viendo aquí en Ciudadanos, en una rueda de prensa seguramente, en una comparecencia entre los medios de comunicación, es arquitecto, es en máster, también en varias cosas técnicas. Ahora mismo no sé. Vamos, que sabe un poco. Sabe un poco de esto. Y entonces parece la persona más cualificada, evidentemente, dentro de los cuadros que tiene Ciudadanos aquí en la provincia de Almería, como el que estaba, se daba por hecho que iba a ser él. Pues resulta que de la noche a la mañana te enteras que Trinidad Gaveo es la directora general del PITA, nombrada o con el consentimiento del consejero de la Junta de Andalucía, de Ciudadanos, que es Rogelio Velasco. Y dice, pero ¿cómo es posible esto? Y lo entienden menos cuando dicen, pero bueno, vamos a ver. Si Ciudadanos ahora mismo le está amargando la vida al responsable del Partido Socialista para la investidura, a Pedro Sánchez, es Ciudadanos quien le está amargando la existencia. ¿Cómo es posible que aquí en Almería a una socialista de toda la vida, como es Trinidad Gaveo, la mantenga Ciudadanos en el puesto? Hombre, eso puede haber... Misterio, misterio. Sí, puede haber una explicación, que no tenga banquillo para poder... Pero bueno, tenía Miguel Cazorla, que bueno, si lo rechazan, por esos motivos tendrán, pero porque han rechazado... Seguro que en una convocatoria pública de mérito hay gente. Se adujo que algunas de las empresas que están en el PITA le habían, digamos, puesto el veto. Vetao, totalmente, sí. Eso está claro. En el caso, claro. Dijeron, vamos, yo sé precisamente que las dos entidades bancarias que hay en el PITA dijeron si entra aquí Miguel Cazorla somos capaces de irnos aquí. No, son las que mandan. Ahí son las en el Consejo de Administración, mayoritariamente, la Unicaja y Cajamar, ¿no? La Junta algo, el Ayuntamiento, pero fundamentalmente son las dos instituciones financieras. Es que es la única aplicación razonable. Porque claro, hay una tradición, y eso el Partido Socialista lo hacía de maravilla, que cuando cambiaron el gobierno, al día siguiente era un cese colectivo. Totalmente. Ahí no se aguantaba ni un solo día. Y la verdad que en ese sentido, el equipo, el gobierno andaluz actual no está siendo demasiado dirigente. El Consejo de Radio y Televisión Andaluza se ha renovado en estos días. Exactamente, otro follón. Y ha habido muchos problemas, y al final también muy politizado, pero que ha tardado bastante tiempo en resolverlo. Por cierto, me dicen una cosa, que yo, hasta que no lo compruebe, dicen, es que una persona, que lo ha sido prácticamente todo en política, en el Partido Popular, en la provincia de Almería y en la capital, que había solicitado ser miembro del Consejo, parece ser que le dijeron que no. Digo, esto ya, lo del Partido Popular también a la hora de primar a los que más esfuerzo han hecho, a la mayor cualificación también, y a los mejores resultados sostenidos electoralmente, etcétera, etcétera, la ignorancia. El PP no premia, no, 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 no premia la lealtad y la dedicación. El sobre todo lo contrario. No, en realidad, absolutamente. Suelta toda la vida. Cuando la vida. Sí, se van a la vacía. Sí, exactamente. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que no están siendo, el gobierno andaluz, a la hora de resolver estas cuestiones, no están siendo excesivamente dirigentes. Y puede ser, las explicaciones pueden ser varias, que no haya una persona solvente, y es raro, por poco que tenga, pero habrá, porque tampoco tiene de acabeo, al margen de la gestión que había hecho en la autoridad portuaria, tampoco la experiencia... Estar en el cargo durante un tiempo, pues eso es la gestión, ¿no? Bueno, y la experiencia política que pudiera tener, y lo demás. La gestión, una de dos, o es brillante, o es una gestión recordada por hitos alcanzados, o lo que sea. Simplemente la gestión no es estar ahí. No, no, evidentemente no. Claro. ¿Tú recuerdas algo? No, hombre, lo más controvertido es que ella hubiera sido partidaria de abrir y conectar el puerto para que los trenes llegaran en superficie. Si hubiera habido un cierto relajamiento por parte del ayuntamiento de la época, los trenes estarían pasando por la... No, sí, gracias por tener idea que veo. Ahora mismo el tren estaría atravesando la ciudad. Sin duda. Sin duda. O sea que... A la avenida de Cabo de Gata otra vez. Exactamente. Cortando la avenida de Cabo de Gata. Ya lo tenía claro porque al final era un problema de entidad de negocio y como si fuera el puerto un ente que está colocado ahí, como si fuera algo que necesariamente tienes que mantener por pantalones independientemente de lo que piense la ciudad. Bueno, ahora le puede tocar a la carbonera, ¿no? A ver si la solución es carbonera. No, pero carbonera le está ganando la partida, ¿eh? De momento el barco no se ha activado. Con el mineral, ¿eh? No se ha activado el barco. Es que la conexión necesaria era justamente para que el mineral pudiera llegar. Ya, 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 lo sé. Otra vez en Cabo de Gata y otra vez ponerse los edificios... De color ocre, un color ocre... El color ocre, típico. O que se lo digan a los propietarios de Ciudad Jardín que todos los años había que pintar una o dos veces. No, pero vamos, el único hito histórico profesional de Trin y Cabo al frente de la autoridad portuaria que ahora mismo estamos recordando es precisamente si no está atento el Ayuntamiento de Almería gracias a Luis Rogelio que estaba entonces de alcalde, ¿no, Juan? Sí, sí, sí. Fue decir... Que dijo... Ahí nos posicionamos. Será por encima de mi cadáver, dijo. Luis Rogelio lo dijo. Pues no es... Dice... No es de recibo. El tren cruzará la avenida de Cabo de Gata por encima de mi cadáver. Y entonces, claro, ¿cuál era la posición de Trin y Cabo? Pues para darles la salutación necesaria que hay que dar a cierto grupo empresarial de la provincia y tal. Y la Cámara de Comercio, SEMPAL y todas estas cosas. Y bueno, es que claro, como llega un grado de familiaridad que a algunos presidentes de fundaciones le llaman mitito, ¿eh? Pues llega un momento que dice, bueno, esto ya es que... Parece más compadreo. Sí, parece compadreo. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Que dice, no, el único hito es precisamente que iba a condenar a Almería otra vez a volver a los años 70, que era cortar la avenida de Cabo de Gata con el paso del tren del mineral. Bueno, pues... Y entonces va al pita como digamos una solución política que al final consigue, pero llega la Junta de Andalucía, cambia de color político y la mantienen. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre inmediatamente que los... La gente se... Mucha gente de Ciudadanos dice, hombre, mira, que el consejero es independiente, bien, de acuerdo, lo mismo se hace de Ciudadanos, sacarse el carne o no sacárselo. Si la ideología es afín y la gestión es positiva, evidentemente ¿qué mata que tenga o no? Pero, hombre, si lleva en política, en el PSOE, toda la vida, además, que no se puede decir, bueno, pues es que el bagaje y el cúmulo de éxitos ha sido arrollador y es una cosa tremenda, pues dice... Eso es tan fácil como hacer un pliego... ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay gente en Ciudadanos... ...de requisitos para que una persona sea directora o gerente del PITAR. Esto, 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 un concurso público y se presenta el que los tenga. Pero es que... Entonces hablamos de currículum y de personas. Pero eso es cambiar los procedimientos. Claro, claro, pero... Sería deseable. Y tú seguramente empezarás a sufrirlo en la sanidad pública, ¿no? Naturalmente, la cantidad, la remoción que has tenido que hacer si hay de cargos públicos colocados de esa manera y sin embargo ahí parece que sí está habiendo una cierta agilidad. Sí, pero no como quisiéramos, pero sí se está moviendo. Va a marcha... A marcha lenta, pero sí. Efectivamente se está renovando, ¿eh? Pero ahí... Oiga, es que no tengo a nadie. Pues búsquelo usted en los que no tienen que ser del partido. Usted lo que necesita es alguien que funcione bien. Pues búsquelo en alguien que esté preparado. Seguro que con los sueldos que cobran, seguro que hay gente que está dispuesta... Seguro, seguro. Porque no estaremos hablando del sueldo de 30.000 euros al año. Seguro que no. En fin, bueno, pues esto es lo que hay y no me extraña que haya cierto malestar, por no decir otra cosa, dentro de la cina. como te ponen te quitan, ¿eh? Sí, pero eso es lo único bueno que... Sí, está claro. Pero que dentro de los afiliados de Ciudadanos y sobre todo de los que se consideran y pueden aseverar y pueden demostrar su bagaje y su cualificación profesional para este cargo, que digan, bueno, y que lo que pasa es que yo tengo el carnet de Ciudadanos ¿para qué? ¿Para que me ignoren olímpicamente? Pues, mira, lo que han hecho alguno que otro. Sí, lo que está claro es que en cualquier de los casos cuando se entra militar en un partido no tienes que pensar necesariamente que te va a caer un puesto y además y patria es posible para toda la vida. Lo que pasa es que los antecedentes valen y el PSOE ha sido así. Van colocándolo de un sitio a otro, van pasando de una manera a otra, pero eternizados ahí y eso el Partido Popular de luego no lo ha hecho. No lo ha hecho, quizás, y ha tenido oportunidad de hacerlo puesto que ha gobernado instituciones y el gobierno central durante mucho tiempo. Pero, en fin, a veces los puestos hay que renovarlos. Además, la política... El criterio que te decía Paco, pero un pliego donde se demuestre la necesaria cualificación para adoptar un puesto. Mira, tengo aquí unos datos. Idea Digital publica, es una revista económico-empresarial. Dice, el consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, ahí va eso, Rogelio Velasco. Por cierto, Rogelio Velasco fue el primer marido ¿sabéis de quién? No. De Cristina Narbona. De Cristina Narbona, la actual presidente del Partido Socialista agroespañol. ¿Eh? Hombre, algo quedará. Digo yo. Alguna reminiscencia ideológica quedará. Digo yo. El problema es que la gente piensa y se mete en política pero para no salir de la política. El trabajo de la política de una persona, ya no está, hablo de una persona brillante que pueda llegar a ser presidente de gobierno y todo. No, no, hablo del, a más nivel, tiene que ser una cosa pasajera, de, estaba aquí unos años y luego, pero claro, eso implica que tienes que tener una absorbencia laboral, no digo económica, absorbencia, es decir, que tienes que tener un trabajo y que por una circunstancia cuatro años, seis años, ocho años, no va a hacerlo. Pero luego, cuando te vayas de la política, vuelve a tu puesto de trabajo. El problema es que hay mucha gente que se mete en la política sin trabajar y cuando 15 o 20 años después les quiere salir de la política, no tiene trabajo. Y eso es un problema. Volviendo a este dato de Idea Digital que dice que el consejero de tal y talidad, Rogelio Velasco, visitó el Parque Científico Tecnológico de Almería Pita y mantuvo una reunión con su directora Trinidad Cabeo y con varios empresarios y directivos del parque. Reunión durante la que ha firmado que desde su departamento se trabaja para reforzar los instrumentos de apoyo, la IMATEMAI, para seguir avanzando en la creación de empresas más eficaces posibles. La competitividad, la internacionalización y el nivel tecnológico de las empresas radicadas en el Parque Científico Tecnológico de Almería Pita sitúan a la provincia almeriense como una de las más dinámicas de Andalucía, a pesar de estar alejada de los grandes centros geográficos del país, según ha comentado el consejero, que no dice que el Parque Tecnológico pierde nueve años al año, nueve millones al año. Es que ya se supone que debería estar más o menos manteniendo, digamos, los gastos con los ingresos en ras con ras. Pero bueno, es que la parte más compleja es justamente la inversión inicial. Claro. Eso hubo que conseguir el suelo, que también tuvo su aquel cosa. Sí, hombre. Urbanizar, edificiar, es mucho dinero. La inversión, el inicio duro. Sí, sí. Pero como todas las empresas. Claro, como todas. Es que al principio empieza a trabajar. Fue un pelotazo de película. Vamos, es que en una película italiana no le sale el guión del pelotazo como fue en la compra de los... Sí, que decíamos antes, si es que la memoria es subversiva. Sí, sí, es peligroso. Tenemos buena, buena memoria, no hablamos de tantas cosas. Me decía. Nos quedamos por circunstancia alguna u otra. Uno de los intervinientes... En candelero. Es que, fíjate lo que fue la maldita casualidad de coincidir en el avión de vuelta a Madrid que coincidí con ellos. Y venía uno de los intervinientes en la operación del pelotazo de la compra del Pita, se reía, se unfanaba y decía, jajajaja. Dice, y ni siquiera hemos tenido que poner señal que nos pedía unicaja 30 millones de pesetas. Dice, ni siquiera hemos tenido que poner la señal. Digo, desde luego, esta gente... La leche. Bueno, y la situación desde el punto de vista urbanístico en quien delimitó el LIC para que no le afectara demasiado el terreno. Insisto, lo de la subversión de la memoria. Es tremendo hasta qué punto se puede ser pues rozar la delincuencia institucional porque es que ahí tenemos, por ejemplo, a la señora jueza Núñez... ¿Cómo es? Bolaños. Bolaños. Sí, parece ser que la fiscalía la... No, parece ser, no, es que la fiscalía se la quiere llevar para adelante porque es que resulta que ha descubierto que hay motivos objetivos para... Pero, ojo, la fiscalía anticorrupción. Sí, 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 sí. Es que tiene una connotación especial. Especial, sí. Los motivos objetivos de que está... Construyendo porque tiene indicios de que esto puede ser una corta. Construyendo... Ya, ya era, ya cuando la nombraron porque la otra se fue... Ya se habló mucho de su... La otra la aburrieron. De su amistad con... ¿Era Lerma? ¿Quién era? ¿Con el consejero de justicia de entonces? Sí, me parece que era Lerma, ¿no? Sí, que eran amigos personales. Es decir, que ya... Es que es curioso, cuando va a empezar la cosa, cuando la cosa se está poniendo fea, empiezan a aparecer... La gente... A mí por lo menos me chirrió. Lo que pasa es que luego, bueno, la información que te llega tampoco es abundante hasta que de pronto aparecen estas cosas o de pronto que cogen y que archiva provisionalmente. Pero oiga, si hay... Y no, no, si se han gastado... No saben dónde hay siete millones de euros en curso. En vez de que era Lerma con quien tenía un mitad. que es el determinado gremio poner a todo el mundo de acuerdo. Todos los fiscales, todos, todos se han puesto de acuerdo para de alguna manera repudiarla, ¿no? En fin, Lerma, magnífica localidad de Burgos. Sí, 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 sí. Ponen un cordero magnífico, sí. Magnífico, un cordero extraordinario. Es que iba a hablar de picada. De una ciudad muy bonita, además. Sí, sí, hombre, mira que el cordero de Aranda de Duero también está bien. Pero el de Lerma ya es de película. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.